¡Aquí está la malvada bimba durmiendo en mi almohada de mi cama! ¡Aquí está la malvada bimba durmiendo en mi almohada de mi cama! ¡Aquí viene la Alianza Rebelde que va a salvar el mundo! ¡Aquí está la malvada bimba durmiendo en mi cama! ¡Aquí está la malvada bimba durmiendo en mi cama! ¿Podrán con ella? ¡Eso ya lo veremos! ¡Oh, Dios mío! ¡He despertado a la bestia! ¡Oh, me están insultando!